Somos una charla en el café de cada esquina Somos ese mate compartido en la cocina Somos cantautores en la ducha, en la cancha y en el bar Somos de acá Somos el país de las trece maravillas Somos ese country justo al lado de la villa Somos una infancia de pelota y figuritas y algo más Somos de acá Si nos visitas, te enamorarás De nuestro chamuyo, industria nacional Y si sos varón, anda con precaución Las minas de acá explotan de verdad Si naciste acá y cruzaste el mar Como en aquel tango siempre volverás Y yo que en mi piel llevo tu piel Porque aprendí a crecer acá Ya no me voy más Yo soy de acá Somos un buen polvo y el asado con amigos Si la vida miente, le cantamos falta envido Y si el río se llevó la plata Nos vamos a cartonear A orillas del mar Somos de acá Somos de acá Somos argentinos sin domesticar Somos la soberbia y la chispa genial La bandera estreñida de los locos sin atar Y le damos palos a la argentinidad Pero narregamos del campo a la ciudad Todas las gargantas con arena de este mar Se encontrarán en la popular Somos argentinos luchando contra molinos Sangrando por un siglo mal vendido, mal parido Por espejos de colores, por payasos y traidores Que se toman todo el vino pero nunca vacaciones Somos todo lo que fuimos Lo que no pudimos ser El Titanic que se hundió Y que de repente vuelve a aparecer Es como un chiste de argentinos Que no lo entendí muy bien Por si acaso igual yo me río Para no llorar también ¿Sabés por qué? Por la furia La emoción El orgullo Y el dolor De ser un argentino Uno más Igual que vos Somos de acá Somos de acá Somos argentinos sin domesticar Somos la soberbia y la chispa genial La bandera despeñida La bandera despeñida de los locos sin atar Somos de acá Somos de acá Somos de acá Somos argentinos sin domesticar Somos una mezcla milagrosa Para bien y para mal Somos de acá 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 Orgullo de haber nacido y crecer en libertad Entre ríos de mi vida, Uruguay y Paraná Mi provincia te acompaña con cultura y tradición Dando fuerzas a la patria con trabajo y producción Yo levanto las banderas de mi sangre litoral Porque soy bien argentino, entrerriano y federal Yo levanto las banderas de mi sangre litoral Tengo un sueño entrerriano, argentino y federal Soy de la banda oriental, soy de Ramírez y Artigas Entre ríos de la paz, te tiende una mano amiga Con un canto de chamarras y un raguido popular Te saluda nuestro pueblo con candombé y carnaval Hola, 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 ¿cómo les va? Bienvenido a otro programa más de Somos de Acá Hoy también un programa muy especial Siempre decimos como todos en esta mesa De Somos de Acá Vamos a tener a los campeones argentinos de asado Son de aquí, son nuestros, de nuestra zona De Concesión de Uruguay, de Villa Elisa Los voy a estar presentando porque realmente Si hay algo que a la Belito le gusta es el asado Así que vamos a tratar de compartir también Ya va a venir el chef, Carly, que va a estar acompañando también Por supuesto, de cerca lo sigue Carly Está ahí inspeccionando también a los campeones argentinos En la parrilla, pero ya paso a presentarlo Bueno, es un amigo de todo Mi amigo también personal, José Jiménez Acá lo conocemos por reto ¿Cómo andas querido amigo? Bien, bien, bien Bienvenido Bien, gracias, Belito, gracias Bueno, y el amigo Carlito Si le digo el apodo, el sobrenombre Perinola Jiménez Yo conocía a Carlito Lamona, Jiménez Pero Perinola también Es un personaje acá de la zona Ha estado en grupos musicales Hace bien el gemido del Zapucay Y el amigo Después vamos a ver cuando terminemos el programa Si se anima a emitir uno Pero Burice Primero, felicitaciones Nada menos, ni nada más que campeones argentinos Entre el asado Argentinos, por supuesto Contame cómo llega esta condecoración Contale a la teleaudiencia José Primero, que vamos a seguir hablando con Carlito ¿Cómo llega esto? Bueno, esto fue Yo entré un día a consultar Por un Por fey A ver cómo era el tema La fiesta del asado con cuero Por una chica que había movido a la escuela juntos Que vivía en Viale Y me dice Veo que haces asado Dice ¿Por qué no venís? ¿Qué es la fiesta? No Le digo Nosotros me parece que para ir a competir No estamos al alcance Uno es más aficionado que otra cosa No, pero vengan chicos Mirá, yo te voy a pasar Me pasó el teléfono ¿Con quién me tenía que comunicar? Me comuniqué Nos anotamos Me dice Tienen que ser mínimo tres Entonces fue mi hermano y un amigo Blatter Que uno no pudo acompañar Y fuimos los tres A Viale Fuimos con nuestras pinchas Los Cuchillos Los pinchas y las palas nomás Y La fiesta te provee La vaquilla El fuego es compartido Un fogón grande Se comparte Se saca braza de ahí Uno mismo colabora Para que el fuego no se apague Y Una linda experiencia Carlitos ¿Sos de Acción asado? ¿No tienes semanas? ¿Te gusta? Sí Es lo que siempre más bueno hacemos Bueno Y también me imagino Fiesta Cumpleaños Casamiento Invitaciones Tenés también En varios lugares Sos también Nombre vinculado a la música Pero También de chiquito Con el asado Sí De chico Ya cuando fue el centenario De Villa Liza Yo era chico Ahí arrancamos Ah, pues Estamos hablando de año 92 A ver, 90 Ahí arrancamos Yo era chiquito y ayudaba Mirá vos ¿Cuántos años tenés? 42 Carlitos Y uno Por ahí dice que es una pasión ¿Eso viene También familiar? ¿Sí? ¿La familia? Sí Va De un grupo amigo que teníamos Yo estaba en una peña Que se llamaba Peña la tradición Que se salía a desfilar a caballo Y eso Y Nosotros hacíamos los servicios Ahí en Cuando fue el centenario Y Hacíamos boquillo con cuero Y ahí empezó la Y ahí empezó a ayudar Y eso Y ahí aprendimos Y lo tuyo José Arranca también Y yo también empecé Qué se yo 13, 14 años Haciendo así con amigos Que te reunía Acá, acá, allá ¿Vos te llamó? ¿Cuántas años tenés vos? Yo tengo 50 Recién cumplido Estamos cerca Estamos ahí Y bueno Uno empezó así Con los grupos amigos En los talleres Villa Liza Cuando el Cachi Corría carrera Tenía los amigos Que eran mayores que yo Trabajaban con Cachi Y yo iba De comedido A cocinar Y Y ahí empezamos Haciendo así Los talleres El finalito Poncho Blanc Y ahí empezamos A poco ¿Viste que la gente Fierrera también Es del asadito De domingo En los circuitos Te va a tocar A los circuitos Y lo hace el asado Sí ¿A dónde? Yo voy casi siempre ¿A siempre? ¿Qué bueno? ¿Ustedes vivieron La época De El Salvia? Bueno Yo era chico Pero ahí Yo papá Me llevaba Porque papá Era colaborador Con el circuito El Pancho Ramírez Villa Liza Sí Con el Colaboraba Y era uno De los asadores Trabajaba en la parrilla En la cantina Y yo era chico Y papi me llevaba Bueno, ahí también Si uno dice Los mejores asados Ahí también Tienen cerca de Villa Liza En la rural ¿Han ido a la rural? Sí Hemos ido a la fiesta A la fiesta A asarnos fuimos nunca Bueno, a asarnos Pero vos sabés que Bueno, de toda la zona La zona rural La zona de Villa Liza Por eso digo Mirá esta Estadística Que le voy a nombrar a ustedes Que siempre me dicen Que los mejores asadores Están ahí Ustedes son campeones Son de ahí de la zona Dicen que el mejor asado Se lo come allí en la rural ¿Puede ser? Puede ser Sí, sí, sí Hay buenos asadores Hay muy buenos asadores En la zona nuestra Hay muchos asadores Hay muchos asadores Eso más que nada Hay muchos Sí, hay muchos Sí, hay mucha gente Que hace Y la especialidad Ustedes de Villa Liza Es parrilla Parrilla Tras el asado tradicional El asado tradicional Nosotros Yo aprendí Y creo que acá en la zona Todo el mundo Lo hace igual Hacer con el pelo para arriba La carne abajo Allá en Viala Había tres modalidades Cuero para arriba Pelo para arriba Pelo para abajo Y uno a la estaca Le decían Que era algo Que habían inventado Unos chicos ahí de Viala Con un motorcito Que giraba constantemente Tipo el espiedo Tipo el espiedo ¿Viste? Con el pelo también Sí, cinco pelos Normal Le ponían cuatro chapones grandes Y la parrilla giraba Entre esos cuatro chapones Con un motorcito De ladera Nos habían montado Así es fácil Era algo Pero era lindo verlo ¿Viste? Sí, digo Así es fácil Pero hay que hacerlo Pero hay que hacerlo Hay que hacerlo Eso loco Lo que pasa es que Esas son cosas Que ellos hacen Porque el premio final Después jugan esas cosas Que novedosas que haya Que no siempre sea La parrilla tradicional Que se haya Que van evaluando Las distintas formas De hacer las parrillas Y vos llevás una novedad Y eso era algo novedoso Ah, van evaluando también Todo Exacto Hay toda una temática Todo Es solamente ir y azar Claro Después tiene otras cosas Y ustedes Justo Ya vamos a entrar Después en el segundo bloque Y en el tercer bloque Hablar un poco de Por ahí novedades Que también no se conocen En la zona Y que uno Al Beto lo ve acá Al Colón Recorriendo los negocios Y más de uno Va a ver la nota Beto Porque gracias a Dios El programa se ve y mucho Bueno y es muy comentado Has visto Sí, sí, sí Yo he visto Vale el programa Vos sabés que van a decir Mirá el Beto Campeón argentino del asado Qué orgullo Beto, ¿no? Después vamos a estar Por supuesto Hablando en detalle Lo que fue la fiesta Allí de Vial Y los pormenores Pero digo Qué orgullo, ¿no? Haber participado Y obtener el premio Gracias a la amiga esta Que nos inscribió Sí, sí, sí La verdad que para nosotros Ni nosotros lo podíamos creer Porque como ellos Te evaluaban el stand Todo eso Y nosotros fuimos Con, ya te digo Los pinches Los cuchillos Y las palitas para echar abrazos El stand no decía Ni el nombre de nosotros Nada Fuimos Como quien dice A los pampas Bueno, ahora tienen Me imagino El talento de sponsor Ya tienen Pero ahora no Ahora van a ir preparados Ya con stand Con logotipos allí Unos banners Va a ver el nombre de ustedes De los negocios Que los van a estar apoyando Por eso Qué lindo, ¿no? Cuando la gente Se va enterando de esto Estábamos hoy Conversando Fue el micrófono Yo me arremio al fogón Mientras hacían El fuego Los chicos allí En la parrilla También La parrilla Vos me decías O Carlito No sé cuándo Me decías Que el mejor asado Es la parrilla En el suelo A mí me gusta Hacer asado En la tierra Bueno, en la tierra Más sabroso Tiene otro gusto Tiene otro gusto Porque ya he comido Mirá Hacemos hace poco En Córdoba Comiendo chivito Chivito al horno Y chivito a la brasa Al horno Pero había un horno Con gas Y otro con leña Es de la leña De otro gusto Y si vos conseguís Un árbol frutal Por ejemplo ¿Ah, sí? El laurel Le da un sabor especial También A la campo Ahora te puedo creer Mirá vos Las distintas variedades De leña Le dan otro sabor El sabor La del árbol frutal Es algo que le da Mi suero tiene un árbol grande De laurel Así que si no lo ven más Allí en los vecinos Porque se lo conté Carlito Veíamos también Es todo un trabajo Por allí Limpiar la parrilla Engrasarla Se toman un trabajo También ahí Para ir haciendo El aperitivo Hay que quemar la parrilla Si está muy sucia Hay que quemarla Volverla a limpiar Y empezar el fuego ¿Cómo se empieza el fuego? Yo digo Uno es atrevido ¿No? Ulises Apúrenlo Que ya va a empezar el programa Yo le estaba dando consejo A los campeones argentinos Y me dice El Beto humildemente Esa es la grandeza De los humildes ¿No? No, siempre se aprende Todo se aprende Me decía El Beto Pero No hay que hacer Por allí Yo le voy a hacer Esa pregunta Se le voy a dejar picando No hay que hacer apasionado En el sentido de Ser ansioso Hay que ser tranquilo ¿Cierto? Muy tranquilo Muy tranquilo Yo me pongo ansioso Cuando viene el chef no estero Conocido es tuyo Beto El amigo Carly Que siempre nos prepara algo Bienvenido amigo Otro vez Y quita Hola Carly ¿Cómo andas querido? ¿Andas bien? ¿Cómo andas Carly? ¿Cómo le va? ¿Cómo andas Beto? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Bienvenido ¿Apienes argentinos Acá en su casa Sabió? Si Muchas gracias Por haberlo unido No gracias a ustedes Que no es vital Usted va a hacer lo demás Vamos a tomar un descanso No pero usted va a estar Con la picada El cubo Si Lo estamos ahí Cuénteme ¿Qué prepara el pecado? Bueno acá hay algo De campo La gran Benzankien ¿No? Bueno en realidad La bautizosa La bautizosa Ya es patentado Es patentado Benzankien Bueno acá hay una broqueta Sobre un colchón De aceitunas negras Con una localiza De lado De campo De campo De Crespo Mire usted De la zona de Crespo Y bueno ¿Qué le voy a poner cuando coma esto? Con esto vamos Vamos a entrar A ver Cuénteme La base de Es una broqueta Con pan de campo Si Con una superficie De un colchón De crema De aceitunas negras Mire usted Eso es acompañado Con una longaniza Una longaniza De la zona de Crespo Usted estuvo por ahí Por la zona de Pasaderoazo Por ahí Por la época Sí, sí Hoy mandó salud Estuve con el amigo Almada El nombre de la La gallosa famosa Esa que hay acá Sí, sí Vamos a estar haciendo Una nota Vamos Después vamos Sí, la verdad Que es muy lindo Bueno, amigos Y hoy vamos a compartir Asado del muchacho Vamos a compartir Asado Vamos a degustar El chimichurri No hay un buen asado No hay un asado No hay un chimichurri El chimichurri De roticería a la familia Acá le tenés Carly A la mente Que realmente Lo comemos seguido Yo pruebo siempre Cada vez con el asado Teo con el chimichurri Bueno, le comento el postre Sí, cuéntame A ver Bueno, tenemos el asado Acá vamos a degustar De los señores Y después el postre Tenemos un pionono Pionono de crema Yantillí Con una frutilla A la crema Muy bien Con la frutillita ¿Con la aceptar Un buen asado? Con el vino De los toneles Ah, qué bonito Un vino que trajimos De la expo De Basaviruazo Se castiga bien Más o menos Y comidamos los amigos Comidamos los amigos Bueno, permiso Gracias amigo Gracias Camiso Bueno, tenemos chistes Acá en el programa ¿Vieron? A él no le gusta Siempre con cada Cada comida Típica Y también No tan No tan lugareña A veces hace una Con muchas calorías Que a uno le levanta El espíritu Pero bueno Hoy broquetas La gran mensanquén Con bases de aceituna Crema Longaniza de crepo Así los atendemos Carlito, José ¿Qué dicen? Espectacular Bien de campo Bien de campo Bien de campo Empezamos diciendo Que no tenés que ser apasionado Carlito No, que tenés que ser ansioso Tenés que ir llevándolo tranquilo Al fuego Muy tranquilo La paciencia Es espectacular para eso Bueno Vos sabés que Por ahí Muchos Lo sacan calzado Al asado Hablando mal y pronto Apurado Y lo arrebatas Arrebatas al asado Vos tenés que ir llevándolo despacio ¿No? Despacio A medida Llevándolo despacio Más o menos Se le echa una braseada Al asado con cuero Entre 30 y 45 minutos No más de eso Depende de la brasa Que vos tengas A los 30 45 minutos Una braseada Más o menos Cada cabeza de tiempo 30 y 45 minutos ¿Verdad? O va a ser una tarea Y para el asado criollo El asado no El asado argentino Que muchos están mirando Y esperando El consejo acá De Carlito De José De Perinola Y de Beto ¿No? Para los amigos ¿No? Se ríe Carlito Perinola Me voy a preguntarle por qué Hacer un asado criollo Vos me decías que Hacerlo a la tierra Es por allí O cambia el gusto Pero si uno tiene una parrilla Por ejemplo Una parrilla típica Como todos tienen El piso de hormigón Algunos tienen Landillo volcánico Cada uno tiene sus chiches Cada uno pone sus aderezas ¿No? Pero preparar un asado A la parrilla Asado criollo ¿Qué tiempo lleva? Algunos dicen 40 minutos De la costilla 20 minutos Del otro lado Pero ¿Cómo lo prepara José? ¿Cómo lo prepara Carlito? ¿Vas a contar o vos preparas José? Bueno yo el asado Preparo Prendo el fuego primero Una ramita fina abajo Para empecer el fuego Después Una leña más gruesa Preparo la parrilla La limpio bien La quemo Si está muy oxidada Y le paso un poquito de grasa Para que quede limpia Y después Yo a mí el asado Me gusta con Sal parrillera Y pimienta negra molida Estuvimos viendo ahí Mientras ustedes También estaban en la parrilla Estaban viendo imágenes Por ahí que El asado argentino Hay mucho Sí El chimichurri Al que le gusta echar en el plato A ver eso Pero el asado argentino El asado Para mí es Sal y pimienta negra Nada más Yo no le pongo otra cosa Después sí Siempre tengo Un chimichurri En casa Cada uno le pone a su gusto Una salsa criolla Cada cual le echa Lo que quiera Pero yo el asado Es pimienta negra molida Y sal parrillero Para apretar el fuego Caldito diario No hay que echarle combustible No, no Lo mejor es diario Diario Y leñita fina Leña fina Diario Y ahí es arrancada Haciendo Y leña tiene que ser Dice que hay dos leñas Que son las mejores Para el Nanduay Y el Esquinillo ¿Qué leña ocupan ustedes? Sí Es lo más tradicional Otra leña que anda muy bien Para hacer el asado en cuero Es el coronillo Coronillo Muy buena leña Muy buena leña No tiene que estar húmedo No Ninguna leña tiene que estar húmedo Ninguna leña tiene que estar húmedo Pero el coronillo Vos lo cortás Y a los 20 días Ya está Ya está Vos lo vas a ver verde Pero vos lo tirás Y hace una brasa espectacular Hay muchos que O sea Apareció en la zona El quebracho colorado Si bien hay una brasa duradera No es lo mismo Que el Esquinillo Que el Nanduay O que el coronillo Acá Árbol es Nuestro Autóctono Acá en la zona Por eso digo Se recomienda siempre El Esquinillo En Nanduay El coronillo ¿Qué pasa con coronillo? Vivico siempre va a la isla O va a algún lugar Y trae coronillo El coronillo para hacer asado Bueno Y seguimos con Carlito Parrilla limpita Vigamos como limpiamos La parrilla recién Algunos le pasan grasa Algunos le pasan una grasa ¿Por qué le pasas grasa? Sí, sí La misma grasa Que le sacaba por ahí Una parte gorda al asado La pasa arriba Le quemás un diario abajo Para que quede un poquito calor Le pasa arriba Después otra quemadita Y la parrilla quede limpia Para que la parrilla quede limpia Que no quede oxidado ¿Viste? Y en la costilla Boca abajo siempre Boca abajo Boca abajo la costilla Y bueno Ahí lo va llevando despacito Y lo va llevando a espacio Bueno Vamos a ir llevando despacito Esta picada Que se las ve Después vamos a estar allá Con el plato principal Y hablar en sí De lo que es el asado El corte Vamos a hablar de la parrillada También vamos a pedir Las recomendaciones A Carlito y a José Pero vamos a arrancar Con esto Que no sabemos Cómo vamos a arrancar Por eso vamos a ir a la pausa Porque A la vuelta no va a quedar nada Y ya vamos a estar Con el plato principal Pero Un gusto Carlito Un gusto José Tenerlo aquí No gracias a vos A ver por habernos invitado La verdad que para nosotros Hace rato que vinimos Un momento Nos veníamos charlando Y fue una cosa Por otra no se podía Bueno y agradecerte a vos Que la gente sepa Que lo que uno ha hecho Lo agradecimos Somos nosotros Tener los campeones argentinos Del asado criollo argentino Y que realmente Estén compartiendo aquí Con nosotros Este programa Somos de acá Vamos a compartir La primera pausa comercial En la Belita 9 Ahora de que No vayamos a la pausa No José y Carlito Me vienen acá de rojo Pero vamos a atacar Estamos a dieta Pero vamos a tratar De portarnos bien Con el asado no se Ahí no les digo No les prometo nada Porque yo soy Media habilidad del asado Pausa comercial Y enseguida volvemos con más Somos de acá Muy bien Segundo bloque De Somos de acá Realmente espectacular La picada ¿No? Le gustó a usted La base de aceituna Muy rica La base de aceituna negra Con crema Y el salame Marca Benzankén Esas bronquietas Ya tienen marca registrada Muy buena Muy buena Muy buena Carlito Estamos viendo cuchillos Recién fuera de cámara Y José también Tiene su particularidad Porque están grabados Sus nombres Mostrame un par de cuchillos Mostrame un par de cuchillos A ver si Tiene que tener un par de cuchillos Para hacer un buen asador Y tiene que cortar el cuchillo Tiene que cortar Uy Tiene que cortar Sobre todo cortar Recuerdo de José Gracias Tita Te voy a explicar por qué Un caucho con la guitarra ¿Esto lo vas a hacer vos? Sí Esto lo hago a hacer Con un muchacho de Tandil Federico Aranda Lo conocí acá en la fiesta La artesanía Y nos hicimos muy amigos Y me hace los trabajitos Vos tenés tu cuchillo También tu herramienta Te voy a seguir mostrando José de vos Carlito ¿Qué tenés? Mi cuchillo Este es el que me dieron De la fiesta El asado con cuero En Viale Fiesta Nacional Del asado con cuero Viale Entre Ríos Mirá vos Y lo llevas a todos lados ¿No? Me imagino Y es medio para comer Asado nomás Ah, tú ya para comer Pero para trabajar Tenés tú No, para trabajar Sí tengo un cuchillo ¿Qué cuchillo es este? Un cuchillo nomás De acero quirúrgico nomás ¿Acero quirúrgico? Y tú eres de Argentina ¿Esto, no? Sí Eso lo hacen en Almante Ya se viene la cita Ya se viene el asado Ya se viene el chorizo Ya se viene la bolsilla Mis amigos Mis amigas Ya se Y voy a hacer también Por un artesano Después me va a costar La artesanía también José El laburo te hizo De la isla de Malvina ¿Lo tenés por ahí? Acá está el cuchillo Ah, ahí lo tenés Este cuchillo Ah, está de siervo Mirá que buen trabajo Y mirá la chayla La chayla también Che, uy Qué bueno A ver si nada Por la cámara Lo va a tomar viejo Pero ya lo está tomando Ya lo filmó también Quillermo de Sanquén Honor y gloria A los bravos Qué impresionante Vos sabés que nuestro programa Somos de acá Nace con los héroes de Malvina ¿No? Cuánta emoción al ver esto Con el amigo Mario El amigo Mario Exactamente Viene Mario A los que llegó el programa Tengo una gran amistad Con el amigo Mario Qué bueno Uy, qué fino ¿Qué cuchillo es este? Esto es un smoot antiguo Era del abuelo de mi señora Sueco, ¿no? Sueco Sueco? A cero sueco A cero sueco ¿Cómo se? Porque me dijo Carlito No, por eso sé Me dijo Carlito Que era sueco Un cuchillo viejo De todo Del abuelo de mi señor Así que Y la Chayra ¿Cómo se cheira? Chayra va a ver Cómo Chayra El campeón argentino Yo cheireo así Hay otra forma Allá nos enseñaba Un señor A ver Que dice que ellos Cheirean así Para que el filo No se rompa A ver Carlito Demostrame un poco También un poco La televedencia Cómo cheire Carlito Para abajo también Yo también A ver Prestamelo Muy bien Qué bueno Qué bueno Qué bueno material Carlito Qué bueno material Cose Espectacular Dame la Chayra Que no se pierda Che La artesanía Ya vamos a estar hablando Pero La parrilla Espectacular Allí Estamos viendo imágenes Cómo se le echa brasa Hay que llevarlo también Como decía Carlito No tan apasionado No tan apurado Vamos a probar un poco Lo que es chorizo Lo que es Esta morcilla Vos sabés que Hugo Silva Uno de los mentores De la artesanía De la fiesta de la artesanía Tiene mucha historia Y me contaba que Los negros Fueron los inventores De la morcilla Vos que tienen una historia Vamos a estar y seguir Hablando con Hugo Que acá hubo una comunidad De negros Y comían morcillas Acá en la ciudad de Colón Estamos hablando De 150 años atrás Pero bueno Hablando Ya siente el olor ¿No? ¿Usted lo siente? Bueno Adelante amigo Carly Ahí se viene con el chorizo Y la morcilla La morcilla Espera La entrada ¿Qué le parece? Espectacular ¿Cómo tiene la forma acá? No, la morcilla Ahí está Tiene pinta, ¿no? Tiene pinta Acá se le da carlito Usted, José Ahí está, ahí está Bien, José Mírate Ya sirven de chorizo También al amigo carlito Que este chorizo Estamos hablando del capo de la carne de Colón El amigo Puchito Ais Allí en Carlicería Campo Puebla Calle Presidente Perón y Alberdi Allí tenemos Muy buena carlicería Esta carne Yo le voy a pedir una cuchara Porque se come con cuchara Y la ternita, ¿qué es? Muy bien Carly Permiso Gracias amigo Y delante también Los camarógrafos allí A las chicas que están A Villarenbo, a Parcelo A Ainti y toda la estafa Gracias Carly Bueno, bueno Bueno, bueno Ahí tenemos Tenemos el paquete muy oloso Tengo la casa Carlito lo deja aquí en el medio Se salga en el gorro para comer Y el caballero, por Dios Ahí tenemos el pancito Las broquetas Marcas de Insanquén también Son todas marcas Decirlo al seno Vamos a tratar de compartir con ustedes Toma, toma, la panela Ahí es medio Ulises Ahí tenemos ensalada La tradicional, ¿no? La mixta Cebolla Tomate Y lechuga Y lechuga Exactamente Estaba mirando Si no había otra cosa Pero, bueno Si lo hacen, Ulises Ah, como que si están en su casa, ¿no? A mí me muestran asado Me muestran este chorizo La morcilla Y ya me vuelve loco Decíamos Hoy al principio del programa Hay que tener bien la parrilla Hay que elegir bien la carne Hoy fuimos a la carnicería con José Y José elige la carne Vos tenés que elegir la carne siempre O... Vamos a contar la carnicería Ojalá José Carlito, vos elegís la carne siempre Siempre elijo la carne Y si el carnicero te quiere dar Dice, mira que esto Bueno... No, yo pido mi corte Contale la teleudiencia Yo pido lo que a mí me gusta En el momento Y veo el color de la carne Hay que mirar el color de la carne siempre ¿Qué color tiene que tener? Tiene que tener la carne bien roja Bien roja La costilla La costillita chica Costilla chica Porque de acuerdo a la costilla La da el animal Sí Acá el amigo Pucho La chica muy pudiera sentada Y después la grasitud también tiene que ver ¿Tiene que tener un poquito de grasita? Sí Sí, sí, sí Ahí también es tierno Si no... No pasa porque es dura Sí Miren, saben los campeones argentinos Están hablando acá Y por eso digo Puchito Hoy también con esta calidad de carne Manteniendo esta línea de ternera Yo digo que la línea de ternera Ustedes, Ulises, que conocen de carne Por ahí puede ser la optativa ¿No? Para todo En la mesa Pedir carne de ternera no falla No falla, no No falla, no No falla, Carlito No, no Siendo ternera nueva No falla Vos sabés que hay que tener una anécdota Yo tenía un carnicero amigo Que estaba enfrente de la peluquería No voy a dar el nombre Como si no Se va a enojar Roberto Fabri Hombre, ya Es como se lo conoce O sea que hay una vuelta Bueno, como todo el carnicero vendía Mirá, se fue a quejar una viejita Señor, usted me vendió carne dura Y el carnicero le dice Usted comió carne dura porque no sabe elegir Por eso es lo que decía Carlito Usted siempre elige, dice El lado que la vaca se acuesta ¿Y de qué lado se acuesta la vaca? La vaca se acuesta al lado derecho Por eso siempre la red derecha Es la que está dura La red izquierda No sé, era una teoría del carnicero Que era carne dura Pero bueno, una viejita cada vez que iba Pedía, en el buen sentido de la palabra Una señora grande Bien dicho, bien quita Una señora grande Esta señora en la entrada de edad Pedía la red de izquierda Y de principio le salió blando el asado No sé Pero como dijo Carlito Al asado hay que elegirlo siempre Al asado hay que elegirlo José, vos también te pasas Amigo Sí, yo también Yo voy siempre y elijo La carne que me gusta Yo, en particular A ver, soy un loco De la tapita La costilla me gusta Pero yo, vos me das a elegir un corte Y yo siempre elijo la tapa asada La parte del grano de pecho El asado con cuero Siempre le como ese pedacito Más que el vacío Uno sabe que es exquisito La costilla del asado con cuero Pero yo siempre busco esa partecita Ah, la del grano de pecho Algunos dicen que Le buscan la parte del lomo La parte por ahí Del chuletero Que también es una carne sabrosa Sí, sí Se viste saliendo lindo Lo que es el corte inglés ¿El corte inglés? Es espectacular Para mí también Es espectacular De que probé ese corte Que es el chuletero al revés Claro La carne más sabrosa Al revés, sí La transversal Ese si está con una tapita de grasa Una cosita así Es espectacular Pero Carlito Tenés que sacar los gustos Se te seca Sí, sí Se te seca así Es lo mismo Que un buen corte De falda parrillera A ver Viste que muchos Le disparan a las faldas Y se pongan al asado Pero si vos tenés Un buen corte De falda parrillera Ojito Mucho mejor que el asado Es genial Ya, estamos hablando Con los campeones argentinos Lo están diciendo ellos Y ahí también Puchito Tiene falda parrillera Y bueno De excelente calidad Porque uno dice El animal es todo José A veces Como decía Carlito Recién En la línea ternera Es fundamental Para el sí Para el que No conoce asado Si vos vas Y pedís carne de ternera Casi nunca falla Es así ¿No es cierto? Es así Es así Por eso digo A veces No tenés que dejar Que el carnicero Te venga al doado Y que la vaca se acuesta Qué versero El amigo Pero Un abrazo para mí Roberto Pero vos sabés que Es cierto Si vos conocés Un poquito de carne Y lo apurás Al carnicero Apurás en el buen sentido De la palabra ¿No es cierto? Por ahí el carnicero Es vendedor Te quiere vender Lo que le está quedando Pero vos vas a buscar Lo que vos querés comprar Entonces tenés que ir siempre ya Predispuesto a comprar Si por ahí Como dice el amigo José Esta parte De la tapa de asado Que tiene Mi viejo también Es de la tapa de asado Yo no Yo soy de la costilla Cuando José entramos Los dos a la carnicería José pide tapa asado Yo pido costilla ¿José puede pedir costilla? Sí, pide costilla Ustedes son los asadores Pero para mí es la costilla ¿Para vos, Carlito? Para mí es corte inglés Ah, bueno También Me corte inglés Por eso es cierto La carne más sabrosa Se decía Y lo dice en la canción Es la que está pegada Al hueso Que así o no Así que lo hice A ver, sí Me gusta la carne gorda Me gusta la carne tierna Me gusta la carne tierna Al amigo El amigo José Bueno, Pulis Nos estamos pasando Realmente Muy bien Es un gusto Que estén aquí Con nosotros Y compartir Esta mesa De Somos de acá Son muy habitual La carne Tuviste un stand En la artesanía Contame un poco José ¿De qué se trataba eso? ¿O vivimos tan ricos? Yo no recuerdo el nombre Sé que algo De la pierna era Pero ¿Qué es lo que Delectados a la gente? Pernil de cerdo Del sanguchito Pernil De cerdo Del sanguchito ¿Qué es eso? Contale Es el cuarto del cerdo Hecho al horno Bien condimentado Me echado adentro Con chimichurri Y después Yo le preparaba En el disco Una salsa Criolla cocida Que es a base De cebolla Morrón Es lo que más te pedía yo Es lo que más me pedía la gente Y después tenía Una salsa con mayonesa Con un poco de provenzal Y la salsa criolla tradicional Que es la salsa cruda Cebolla Morrón Tomatito Salsa criolla Salsa criolla Se está usando mucho Pernil de cerdo ¿Vos sabés que En la artesanía Se empezó a Y bueno Yo creo que ahí Lo habéis visto un par de veces Al artesanata Que te hizo El cuchillo ahí Sí Federico La verdad que Me hice muy amigo Federico Tengo un gran aprecio Por él Y no conozco Su familia Nada más que por foto Y eso Pero tenemos un gran Y él Bueno Conoció a mi familia Acá en la fiesta de artesanía Nos hicimos muy amigo Él Él me recomendó Los trabajos Yo le pedí lo que quería En este caso El gaucho Con una guitarra Contame la guitarra De ese cuchillo Este cuchillo Yo cuando fui a vivir A Concesión del Uruguay Alquilé en la casa Del señor José Pierotti Doña Tita Ex Y Nos hicimos muy amigo De don José Después del tiempo Yo me casé Quedé en Concesión Nos hicimos amigo Íbamos a pescar Lo acompañaba En su taller Para ir un sábado tarde Nosotros después Compramos una casita Pegada a la casa de él Ahí Y Nos hicimos muy amigo Y al tiempo Falleció el hombre ¿Ah sí? Y la señora Un día Ella Me llamó Y me dice Beto Tengo un regalo Para vos Y dice José Yo era tan contento Que yo te dé esto Porque vos eras muy amigo De él Y me regaló Este cuchillo Este cuchillo Es una escritura Tenía un mango De madera Y yo El año pasado Antes de la fiesta La artesanía En diciembre Dije Este cuchillo Le iba a hacer Hacer un cabo Y Y bueno Quería un gaucho Con una guitarra Porque soy fanático Del folclore De lo nuestro Y de este lado Le hice poner Recuerdos de José Que era el nombre De don José Pierotti Gracias Tito Por el regalo En un homenaje a ellos José Pierotti Tiene que ver con Alberto ¿No? Es tío Tío Alberto Pierotti Tío Alberto Mirá Tío Alberto Mirá Los papás eran hermanos Que bueno José era hermano El papá Perdón De Alberto Sí, sí Gente de Concesión del Uruguay Gente de Concesión del Uruguay Y yo me fui a vivir En la Concesión del Uruguay A fines del año 88 Me salió un laburo Yo trabajaba En una despensa En Villaliza No existe más Puedo decir tranquilo El chivo Del amigo Pipiado Tengo un Gran aprecio Por Pipi Trabajé muchos años Con él Y Me fui a trabajar allá Empecé a trabajar De viajante Y bueno Primeramente Antes de casarme Quedaba en la casa De esta familia Me hice muy amigo Incluso La señora En realidad Es hermana De un tío mío Político Doña Tita Es hermana De Roberto Celea Acá de Colón Exacto De Roberto Casado con mi tía La hermana de mi mamá 28 años Y vos Carlito ¿Qué es tu ocupación? La ocupación es Concentor ¿Concentor? Concentor de la Ñica ¿Hay trabajo allá en Villaliza? Sí Es como Colón Como San José Que está progresando también En Villaliza Las termas Impresionando Como viene creciendo Las termas, sí Trabajo hay No, yo gracias a Dios Que estoy laburando solo Nunca me faltó el laburo ¿Trabajás solo? ¿Tenía alguno que te acompañe? Trabajo casi solo Ah, siempre Sí, es fundamentalmente Trabajar ahí Y tratar de ir llevándola Pero ha crecido Vertiginosamente El tema de construcción Aquí en la zona Zona turística Zona de progreso Sí Pensar que fue zona De inmigrante Fuimos por allí El granelo del mundo Y hoy El turismo Como viene avanzando acá Realmente es importante Por ahí es La industria sin chimenea Que no tenemos Es la gran fuente de trabajo A vos te pasa lo mismo Con el comercio Vos que sos vendedor Sí, a veces Estás vendiendo en los comercios Pero Carlito Me imagino Villaliza También quiere una ciudad Tranquila Hoy también se ve También ya el mismo ritmo De Colonia San José De Liebi De todo el entorno acá Con esta tierra de palmares Comunidad de tierra de palmares Como se la llama Sí Están trabajando en conjunto Sí, sí Se labura y se labura bien Gracias a Dios Y es una zona muy buena Muy buena Vos siempre en Villaliza Yo siempre en Villaliza No te has movido Nacido, criado y malcriado Y malcriado en Villaliza Pero por qué Vamos a dilucidarnos ahora Contame la anécdota Por qué El apodo tuyo De Perinola Tenía un amigo Que me puso Mandalo por eso al amigo Sí Que se llamaba Hugo Fabre Y me puso Perinola Y no sabe por qué Que asador Hugo Fabre Que asador Hugo Fabre Que asador Contame por qué fue así Y nos cruzamos Sí, me dice que hacer Perinola Y lo quedo mirando Y le digo que No, Perinola nomás me dice Y ahí me quedó No te puedo creer Pero por qué Nunca me dijo Nunca me dijo por qué Yo le preguntaba Y me dijo No sé por qué se me ocurrió Siete Perinola Porque Perinola Acá le decimos lo que toman mucho Toma Perinola Claro Pero yo era Yo era chico Y vos el apodo tuyo Beto Es Beto Sí, por Alberto Por Alberto Alberto, Alberto Sí Porque se es cacho, ¿no? Porque el apodo de José Cacho Pero por Alberto Beto Sí Y de chico te dicen Beto De chico Muchas veces cuando me preguntan el nombre Tengo que pensar dos veces Porque le digo Beto Sí, sí, sí Por eso te digo Qué bárbaro Añale ya que nos conocemos Con el amigo Estamos esperando que saca Ya de costillar La tapita de nalga Para ir probando Porque realmente Ya este chorizo Y esta morcilla Es espectacular Es espectacular, ¿no? Muy bueno Luego recomendamos ir a Ahí a Campo Puebla Usted no lo corta Con cuchillos Y con cuchara Se lo comemos Del ternito Que es El puchito Vais El capo de la carne de Colón Y tenemos A nuestro chef A carne que viene con el asado aquí La tapita El asado La costillita ¿Puedo pinchar? Pinche nomás Hay que elegir No, no me elige usted Elijo yo Y esta costillita A ver acá el amigo A ver acá A ver qué pincha Acá ha visto La ensalada muy buena Dígale ahí La mixta La mixta Yo lo sé Voy a poner Y antes que me lleve Ya que se va Porque a este lo vas a poner Me sanqué Este no vuelve más Este no vuelve Entonces vamos a dejar Gracias a la costillita Por las dudas acá Por el saqué Siempre No, no El hombre estrena Está siempre No, él se cuide Y este chimichurri Chimichurri La familia Una grega de besos ¿No es cierto? Cada cual Lo hicieron con Salguesa Entre fina Entre fina Y pimienta negra ¿Qué es el chimichurri? Uno le echa acá De la familia Le vamos a echar Le vamos a echar Mira como dice Miren los campeones argentinos También le van a echar Chimichurri Bueno, permiso Gracias, carly Gracias, querido Después yo le pido Si le hace falta más Que trae una sábana Y la velita No para Bueno Vamos a tratar De probar primero La tapa Se corta sola Una navaja Este cuchillo También Lo mandó a Labral Acá con el artesano La parita La familia Delivery Le dice Como corta Saludos Para mí La parita De Chevarne Gran ciclista Que por otro Está por hacer una aventura Vamos a estar hablando También de él Y es también Uno de los invitados Que vamos a tener aquí Ulisi Decía El cuchillo es fundamental La carne es fundamental El sabor también El sabor La carne tiene que estar sabrosa Carlito Boque Ya pegó el bocado Contame vos primero La carne tiene que ser sabrosa Tiene que ser sabrosa Tiene que ser sabrosa Tiene que degustar Y el sabor Tiene que ser humilde Tiene que sentarse a la mesa Después que sirve Después que corta Reparte Tiene que quedar subitamente Y esperar el aplauso No tiene que ser tampoco O hacer el alarde Hacerse el compadrito No Tiene que quedarse tranquilo Y que es inquietito Quientito y qué Igualísimo Y si viene el aplauso Mejor Y si no Y si no Se comparte la mesa Se comparte la mesa Tranquilamente Usted también Lo pide así José Exactamente Usted corta Reparte Y se sienta silenciosamente No es de pedir Porque viste que hay algunos Alarderos Permítame enterarme la palabra Hice un aplauso Y lo hizo él ¿Cómo va a decir Un aplauso para el adorino? No Uno siempre Lo hace de corazón Ya sea con amigos Con gente que conoce En un camping En una pesca En lo que sea Nunca busca el aplauso Sino El momento Pasarlo con amigos Y el momento Compartir A ver Ya sea un asado Un guiso Lo que vos hagas Yo lo hago Por el hecho De compartir Hablate de pesca Te ha tocado también Carlito Compartir así En pesca Un buen asado No de ver algo Más rico Y tomar un buen vino Lo estamos compartiendo también Que en una pesca Tranquilo Entre amigos Ustedes saben lo más lindo que hay Eso te tranquiliza Te tranquiliza ¿Por qué? No te hace mal el vino No te hace mal la carne Se la siente otro sabor O sea Es como que uno Se desenchufa De todo lo que tiene Y lo puede disfrutar Tranquilamente A pleno Porque vos siempre estás Con el vértigo Con el estrés Y por ahí No lo podés apreciar La pesca Es lo que te tranquiliza Totalmente ¿Sos de pesca Reconces vos? Sí Me gustan mucho La pesca y la casa Ah La casa también Yo era también Vamos a hablar También ahora Ya casi Se puede poco Pero Yo era andar mucho Por la zona Allá San Miguel Vuelo Cacé Éramos La Suiza La casa menor Me gustaba El pato La perdiz Daniel No era la casa mayor La casa mayor Yo estaba en ciervo Pero yo de la casa menor La plumifera La yo Pato Máquina el pato ¿A usted qué le gusta? Y uno ha empezado Siempre así Como todo cazador Con la lieve La nutria La perdí El pato Y después Yo le hago más A la casa mayor A mí me gusta la cacería De ciervo Chancho Carpincho Este Pero Tengo una cosa Que bicho Que no como No lo mato Muy bien Por ejemplo El pato Hoy en día No los como más No los mato Pero si tenés que comerlo Si lo tengo que comer Sí Si tengo la necesidad De comerlo O ponerlo Estás en un campamento Y no tenés Y tenés que matar Una liebre La liebre es otro bicho Que tampoco lo mato Vos sabés que Allá también En la zona que yo te hablaba Recién Se comía mucho Y por ahí había Elegían los patos Porque bueno Ahora con el tema De la soja Y todos estos agroquímicos Que han poco terminado Un poco los animales Ya no se ve más Martinetas No se ve más Martinetas Poca perdice A Periá No se ve más Que han tenido que casar Con la romera O sea que elegían los patos Nosotros combinamos Cazábamos el pato Picasso O el pato Cristón No cazábamos el cirilí Porque tiene carne azul Lo cazábamos el otro pato Silvestre Porque tampoco era Pero el pato Cristón Es el Cáscara de Cresta colorada Un poco allá De la zona villarilla Y conocés El Picasso El Picasso Que sabroso Esos bichos Patos que vos decís Silvestres Pero Tiene su sabor Tiene su sabor Sí, sí, sí ¿Sabés también hacer pato? Estofado de pato He hecho estofado de pato Sí, sí, he hecho Sí, sí Escabeche perdice Escabeche de liebre Empanada de liebre Empanada de liebre Empanada de liebre A veces es algo Muy, muy Yo si un día Cazo una liebre Pasa empanada Es la única forma Que la cojo Mirá vos Ahora no te vi eso La empanada de liebre Algún día Vamos a ir a cazar Y vamos a compartir Y vamos a hacer una Hemos hecho con el amigo Aloncito Un gomero Que hay aquí En la ciudad de Colón O en el bicicletero La dejamos a la madrugada En leche Al otro día Yo fue una cosa más rica Comí La dejamos eternizar En leche A la liebre Al otro día La comimos En tofado Qué cosa rica Yo digo Hay animales nuestros Pero como dice Carlito Y como dice José Hay que matar Para comer No hay que matar Por matar Hoy realmente La fauna Está escaseando aquí La hícola también Los pescados Está vedado El dorado Hasta diciembre Está vedado Ojo con el dorado Están sacando mucho dorado Y está vedado Ojo también con la casa Cuando hay animales De la extinción Tampoco Hoy no se está viendo Mucho en el perdido No se está viendo Mucho Como decíamos Muchas especies De espato Y eso es tristeza Uno que de chico Y compartió Y bueno Abundaba también Pero a veces Se pone Hoy que estamos grandes Carlito Ya está pasando Los 40 Ver que Tantos animales Que teníamos Al servicio Porque el hombre Dios puso el animal Al servicio del hombre ¿No es cierto? Para alimentarse Por supuesto Y que antes Se lo cazaba más Para alimentarse Hoy por energía Por matar No se hace eso Por eso digo Que bueno Que estos chicos Estén comentando esto Y que uno Lo alcanzó a vivir también Porque uno fue también El chico Y fue a cazar ¿A quién no le gustó Cazar y pescar? No había la tecnología No Carlito José Que hay ahora Whatsapp Internet Facebook Twitter Instagram Computadora Nosotros éramos felices No teníamos todo eso Éramos felices ¿No es cierto? Y nos sentíamos Como era Comer Hablando mal y pronto Para matar a un bicho Para comer Ir a bajar un camatí Una lechiguara Sacar la miel Éramos felices Éramos felices Que por ahí uno Se divertía con eso Y hoy vemos Los chicos Están mentalizados Con la tecnología Con estos nuevos Que tiene el mundo globalizado Y a mí me entristece A mí me da pena Que por ahí Chicos no practiquen deporte Que chicos no conozcan Lo que es ir al campo Chicos que lo comportan Por ir a pescar Es lo que yo Está por dentro De la ciencia de la vida Se está perdiendo Yo muchas veces Le comento A mi hija Uno se creó Con un candil No había luz eléctrica Televisor Ni que hablar Una radio a pila Y la ocupaba Únicamente para escuchar Las noticias importantes Y hoy en día Y hoy en día tienen todo Y por ahí No se llega a valorar Los sacrificios Que hacen los padres Un montón de cosas Y uno se crió De otra manera Con el campo Con los justos y necesarios Las verduras Que plantaban los papis Las gallinas Que creaban Todo lo que se hacía En el campo Por eso digo Para mí no hay un huevo Carlito Vos tenés cosas mismo Que capaz vos tenías Ayer mi yaliza Y luego en tu gallinero Ese huevo Con la yema Bien amarilla Alimentado a maíz No Esos huevos Que hoy los ves blanco Prácticamente Imagina en verano Cuando le falta el agua A la gallina Hacer un huevo frito Es impresionante No como te salpica Todo el sartén No, no, no Una porquería Hablando mal y pronto Pero huevo, huevo Como se comía en el campo En la colonia En la casa de cada uno Eso ya no se ve más Pero yo digo Uno extraña todo eso ¿No? Extraña y de qué manera Extraña Yo para mí era A mi gusto Era mejor vida Antes que hoy Que lo que se vive hoy Para mí también Como yo te decía Yo me parece que No sé La felicidad que nosotros tuvimos Muchísima tiene Capaz que hoy los gurises Se divierten con eso No sé si se divierten Onde a cuándo Porque están todo el día Metidos en frascados En aparatos electrónicos Y no salen de ahí Nosotros disfrutamos la vida Lo que era un árbol Lo que era un río Lo que era un arroyo Lo que era camino Y camino a tierra Para ir a cazar Nosotros nos quedamos en el campo Y era, no sé Me parece que Llegar el día de la carneada Y esperar la vejiga Para inflarla Para jugar el fútbol Y ahí encontré los gurises Comer los chorizos Que yo no he comido chorizos Más ricos Que una carneada Los chorizos Para mí Que se ha acabado ahí Recién de hecho Porque ustedes hacen chorizos Sí, sí Nosotros seguimos Gracias a Dios A ver yo mientras pueda Siempre digo Una carneadita La voy a seguir Bueno Yo antes de ir a la pausa comercial Le quiero dedicar un tema A los chorizos Que a veces una vez Cuando se pone a recitar De bienes la melocaría Y les gusta por ahí El buen paladar Yo he probado chorizos Muchísimos Con el fútbol rural Hemos compartido Por allí Distinta colonia Tuve 20 años En el fútbol de las colonias Que bonito Con el día de Cipriano A la Chira San Ramón Primero de mayo Provinciamiento Acá Colonia Nueva del Sur Colonia Nueva del Norte He elegido Colón He elegido San José Calle Ancha Estación Primero de mayo Primero de mayo Departamento Uruguay Y los mejores chorizos Los he comido allí En las colonias Por eso En esta segunda parte En esta pausa comercial Quiero dedicar Este tema A los chorizos Un manjar Que es bien nuestro Y por supuesto Seguimos compartiendo Somos de acá Segunda pausa comercial Y volvemos con el final Les voy a presentar Con alegría Y con mucho sabor Y como rindiendo Un homenaje A un producto Que se come mucho Aquí en nuestra región Lo hemos probado En muchos lugares De la República Argentina Pero como los de nuestra zona No existen Otros mejor Como por ejemplo Los de Roberto Fabre Y Aldo Setur De Colonia Nueva del Norte Ariel Pascal De Colonia Nueva del Sur Hervé Morel De Colonia Hugues Los hermanos Violas De elegido Colón Pero Rode San Anselmo Narciso y Adrián Dodera De Colonia Las Achiras Leonel Bonin De Pronunciamiento Ismael Croizar De Colonia Caseros Aníbal Rotoli De Primero de Mayo Cabeza Morel De San Cipriano Pichirica Chalier De Colonia Pereira Y tantos otros productores De aquí De nuestra región Para todos ellos Les dejo este verso A los chorizos secos Yo que si bien soy paisano Y de lejos se me advierte Un día he tenido la suerte De andar por pagos lejanos Los platos más soberanos Comí haciéndome el pueblero Y no hay que hacerse compañero A mí tráigame galleta Nada mejor que unas fetas De unos chorizos caseros En Europa a la distancia Me vieron de costa a costa Y un día comí una langosta En un restaurante de Francia Yo no les niego importancia A estos platos tan bonitos Que algunos piden a gritos A mí paisano Dejame Que un chorizo O un salame No hay plato Más exquisito Ahí están No se imaginan En cualquier rancho De la campaña Colgaditos de la caña Adentro de la cocina Y allí Y allí la chancha barcina Que guacha se supo criar Está a punto de choriciar Y presten Atención con esto Yo por unos chorizos secos Les dejo cualquier manjar Los vi preparar con ajo Hinojo O ají picante Meta abrazo Del tiempo de antes Porque daban su trabajo Después Después el progreso trajo Otros nuevos elementos Pero el secreto yo le cuento Porque de criollo me gusta El que le pone la carne justa Y justo los condimentos Y después Después de preparado A la caña choricera Son 20 días de espera Donde casi se han secado Y ya están para darle un bocado Adentro de la cocina Allá arriba de la caña Parece en una postal Y ya empelaba un berijero Que cortó el hilo del primero Y ya está sobre la tabla Y como si fuera sencillo El primer corte ya está Y un aceite colorado Tiñe la hoja del cuchillo Sale otro cabo amarillo Cortando el segundo Donde también muy sabroso se lo ve Ahí salgo paisano De un tranco a la alacena Para traer un tinto y un blanco Porque va a apretar la sed A la hora de cenar O en una fiesta de cumpleaños En la cena de fin de años O cuando vamos a pescar En la tarde pa' matear El domingo en la carrera O en la cena más campera De una mesa improvisada Antes que la jineteada Venga el basto y la encimera Está en el humilde rancho O en la más lujosa casa En una lata con grasa O colgado de algún gancho A lo largo y a lo ancho Del país en la extensión Y hasta fuera de la región Donde entra a apretar el hambre Casi seguro que el fiambre Está en la conversación Y pa' pagar un favor O salvar una gauchada Si la esposa está operada Pa' agradecerle al doctor No existe nada mejor Que esta costumbre campera Cumple o regala cualquiera Pa' salvar el compromiso O llévele unos chorizos Y ahí va a quedar de primera Los come el más pobretón De los criollos argentinos Y en el restaurante más fino El porteño ricachón Si alguno en esta ocasión Alguna carneada hizo Me invita sin compromiso Que voy a aceptarle sin esfuerzo Yo les digo algunos versos Y usted corta unos chorizos Muy bien Tercer bloque de Somos de Acá Espectacular Mire que fuimos a la pausa Y seguimos repitiendo El chorizo supremo La morcilla ni les cuento Pero estábamos también Con la tapa de nalga ¿No es cierto? Está pasado Y en la costilla Yo soy de la costilla Vos capaz más de la tapa de nalga Está pasado Qué buena Qué buena carne Tenemos que decirle que Concurre allí A presidente Perón y Alberti En Paisantú estaba ¿Te acordás? No, vos no te acordás Carlos Sí, Chiquito Sol Y el capo de la carne Hoy Puchito Valle Es el capo de la carne Aquí en la ciudad de Colón Así con su carnicería Campo Puebla Qué lindo nombre Campo Puebla Así que que le vaya entrando A la gente La bienvenida ¿No es cierto? A la carnicería Sponsor del programa Y bueno Tenemos que tener un buen sponsor Para tener un laberito alimentado ¿No? ¿Cómo come el laberito? ¿No? Inclicionante ¿Cómo comemos todos? ¿Cómo comemos? Ustedes comieron también Ellos Les cuento ¿No? Mientras estaban las cámaras Comían poquito Pero después en el corte Se comió y lindo Aparte El asado acompañó Dicen A ver Carlito O José Que Siempre Por ahí los chambones Dicen ¿No? Que De acuerdo a la carne El buen asador Yo digo Bueno El buen asador También Con carne dura Se defiende Te tenés que defender Te voy a contar Una experiencia Que tuvimos Hace 15 días atrás Nosotros Siempre colaboramos Con la Parroquia Santos, Justo y Pastor Sí Ya sea para Cáritas Este fin de semana Colaboramos para Cáritas Y el asilo anciano Y nos tocó Un animal Flaco Y bueno La preocupación De cómo la sé ¿No? Y me fui a concesiones Esa noche Aparte Tenía que hacer Unos perniles De cerdo Para un cumpleaños Venía medio Bastante complicado Con el tema Tiempo Y ¿Qué hago? ¿Qué hago? Decía ¿Viste? Para que ese animal No quede seco Porque iba a quedar Seca la carne La había empapado Antes de condimentar Con bastante Vinagre y aceite Y chuseé bien la carne Con mi amigo Lo chuseamos Después la condimentamos Y la dejamos Toda la noche Y a la mañana Temprano A las 5 Cuando 5 y media Paso a buscar a mi amigo Por la casa Le digo Gringo Hoy vamos a tener Que hacer una experiencia nueva Y hicimos El asado Con el pelo Para abajo ¿Ese día? Ese día ¿Por qué? Y quedó Porque el animal Es flaco La carne Cuesta asarse Que puede llegar A quedar dura Entonces Al haberla empapado Bastante con aceite Y vinagre Hicimos esa nueva experiencia Y por suerte La gente quedó Muy conforme Y Lo habíamos visto Cómo se hacía Pero nunca lo habíamos hecho Y bueno Experimentamos ¿Vos sabés qué? Acá en Colón Yo tengo un amigo Que es muy buen asador Ese asador en sauce Ha hecho asado En muchos lugares El amigo Rubén Pito Richard Y Pito me decía Que no hay carne dura La otra vuelta Llevaba una manta Una manta Una costilla Una cosa así De acuerdo a la costilla En los baños del animal Y me oscure la carne Ella tirando A oscurecer Se va a enrojecer Y dijo Mañana me voy a comer blando Yo no quise creer Sí Él me contó el secreto No lo voy a contar acá Pero algo tiene que ver Con el vinagre Y bueno Ese es el secreto de cada uno Comimos un asado tiernito El otro día Es espectacular Por eso digo También lo que dice José Que hay que darse maña Hay que darse maña Carleta Bella Hay que buscar la vuelta Muchas veces Te pasan cosas así Como nos pasó Y bueno Le digo a mis compañeros Vamos Tenés que probar Nunca lo hicimos Pero Como también nos pasó Con la fiesta El asado con cuero A ver Nosotros fuimos Acostumbrados Como hacemos acá El pelo para arriba Siempre se le puso Brazo arriba Se le hace con Una chapa Y allá en Crespo Se hace con fuego arriba ¿Con fuego arriba? Con fuego Porque tenés menos tiempo A vos te entregan la vaquilla A la una de la tarde Por ejemplo A las dos tenés que estar ya Con la vaquilla lista En la parrilla Esa es otra de las cosas Que te van clasificando Como vas trabajando Y te daban Entre las ocho de la noche Como Noche y media Y nueve Como Si vos te pasabas De ese horario No corría No corría la clasificación Y nosotros fuimos con algo Que lo hablábamos con ellos Era que me habían dicho Que El cuero Tiene que quedar gelatinoso No tiene que quedar seco 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 Tiene que ser gelatinoso Gelatinoso Y nosotros hablamos Nosotros acá lo hacemos Y el cuero Si queda seco o no Es lo mismo Porque vos lo tirás A ver Viste que vos Lo vas a hacer con cuero Jamás se sirve Con el pelo Se saca el cuero Se tira Y bueno Llegamos allá Nosotros Viernos a la nochecita Teóricamente Teníamos que asar El sábado a la mañana Después Nos suspendieron Por un problema Que hubo gente Que tenía que viajar De más lejos Tenía que volverse Entonces esa gente Asó a la mañana Y nos pasaron Nosotros la tarde Y bueno Entramos a mirar Cómo hacían todos Porque no sabíamos Cómo era el tema Y hablamos con una gente De San Jerónimo Norte Una comuna de Santa Fe Que ellos estaban No me dice El señor Este que No le tengas miedo Dice No le dejé faltar agua 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 al pelo arriba Y vos empapalo en agua Y peinalo contra pelo Que el agua se meta Abajo del pelo Y cuando vos Cada tanto Pasás de la mano Si ves que está seco el cuero Empapalo con agua Y volvelo a peinar Contra pelo Y dejálo Entonces ellos Cuando vos cortás El cuero Tiene que estar Que una gelatina Eso lo aprendimos allá No lo sabíamos Y lo aprendimos Y nos sirvió Como experiencia Son artes Artes que uno va adquiriendo Con experiencia Artes que uno va Tal yendo familiarmente Yo tengo un arte Y le tengo que agradecer A la amiga Ita Después sin la nombre A Ita Velasco Acá También Es una de los pilares Fundamentales Somos de acá Siempre acompañándonos En cada gourmet En cada almuerzo En cada cena Ella me prepara Y yo siempre tomo Le pido a Ita Siempre después del asado Una caña con ruda Lo tomo yo Para que me asiente mejor El asado Es un arte milenario Que hay también Que hiciste acá En Argentina Que yo lo tomo Y me cae bien No sé por qué Pero después sigo comiendo Carlito La cultura que tenés La cultura que tenés Una cultura Una cultura Entonces digo Saludos a la amiga Ita Que nos prepara siempre Y nos hace todas las mañas Nos prepara siempre La cañita con ruda Por eso yo te decía Hoy allá de afuera A ver que siempre Algo voy a aprender Nuevo Cuando yo dije ¿Qué atrevido? ¿Cómo te iba a dar? Nosotros fuimos con eso Que no sabía muy bueno Y allá Escuchando Preguntando Si ganaron Son campeones argentinos Campeones argentinos En todos lados Hay distintas culturas Y aparte En todos lados Nosotros le contábamos A la gente allá Que yo Iba mucho de chico A la iglesia Muy amigo Con el padre Juan Esteban Ah bueno Tuvo millariza Muchos años Claro Juan Esteban Y yo siempre ayudaba Para las fiestas parroquiales Fiestas patronales Nacían una cosa u otra Y yo lo miraba A la gente grande Como hacían Vos lo has visto Ponían la parrilla alta El asado con cuero Y arrancaban capaz A las 3 de la mañana A ver ¿Por qué exactamente Esa teoría? ¿Por qué? Yo no lo hice nunca así Yo lo aprendí a hacer El asado con cuero Ya te digo a ver Con la carne abajo El pelo arriba Pero siempre le pusimos Chapa y brazo arriba Es un tema Que ganás mucho tiempo Yo he visto hacer De muchas formas Y hay muchas formas Hay alguno que no le gusta A vos Carlito Capaz También son entendidos Y bueno José Porque habla José Y nos para Viste Dicen alguno Y a mi me ha tocado También probar El asado apucherado Cuando ¿Por qué queda apucherado El asado Cuando lo haces Fuego arriba Fuego abajo Y ponés brazo arriba Pero yo no tenía Esta que Contó recién José La de echarle agua Al pelo Capaz que muchos Lo hacen secar Y se te apuchera El asado No Cuando se apuchera Es porque lo apuran El asado Ah porque lo apuran No es porque Le echan mucha brasa A ti Cuando lo apurás Apucheran Es porque le echan Mucha brasa Es porque lo apuran Si vos lo llevás Tranquilo y lento No queda apucherado Como que se hace Un término Un término que se utiliza No el justicio El asado tradicional Yo el asado con cuero Lo aprendí a hacer Al suelo A la tierra Y a la parrilla Sin chapa arriba Sin nada Bueno Vos es el tradicional Si ¿Allá se hace así? No Allá se hace así Allá También se hace Una forma de hacer Hay muchas formas Para hacer asado Y bueno Igual que acá también A veces cuando hay viento O hace frío Hay muchos que le ponen Por ahí hojas de diario No hay que ponerle Hojas de diario ¿No? Por el colegio Me dicen al asado Le podés poner una chapa Una chapa sí Una chapa O un cartón Un cartón marrón De una caja La parte no de la escritura Sino la parte Para que mantenga la temperatura Para que mantenga la temperatura Puede ser que se pasme el asado Yo la vuelta le dije Se pasma el asado Y se me rieron Y el asado se puede pasmar Si vos lo apurás mucho Se te hace una cáscara Y después cuesta cocinarla Bueno Queda pasmado Queda pasmado Exactamente La leña se pasma Y la leña Se echa a perder Muchas veces A ver Vos casás Una leña que está Mala Te hace poquita brasa Te queda la ceniza al toque ¿Y eso por qué? A mí me dijo el pato Ramufi Entonces él tiene Familia también en el campo ¿Puede ser el bicho taladro Que entra? El bicho taladro El tema es Dicen Antes La gente de antes Se fijaba mucho La luna La fecha El mes De cortar la leña Hoy en día La gente Nadie más le da bolillas Que lindo Alguien vamos a dar bolillas Me parece que es el chef Que anda por acá ¿No? Hola amiga ¿Viene? Porque estoy sintiendo Olor a los dulces No lo veo Pero mirá como Mi instinto Viste Por allí Articulinario Parece que va a traer Algo rico Y que nos va a sorprender A todos Pero bueno Vamos a esperar A ver Se escuchan los pasos Por ahí El pasillo es largo De que era un intento Era alguien El fantasma De repente Que estaba cambiando por ahí Bueno Ulises Yo le decía por ahí También Hablando De leña Yo escuché muchas veces Que el cauto me decía El 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 que se seca y que queda seco en planta, que lo cortan seco, seco, ahora si, uy miren lo que viene acá, adelante, adelante amigo, vamos con el postre, veo que tiene el vasito de caña con ruda, la agradecidita es un arte culinario que uno de los pedes de asado siempre lo asienta con, traen todos los detalles ustedes, uy miren, que preparo Cali, va algo sencillo, va algo simple, sencillo, están los campeones argentinos, acá para casajar los campeones argentinos de asado, aparte muy rico el asado, lo probamos, muy tierno, la verdad que a punto, uno siempre aprende algo diferente siempre, que bueno, y bueno nada, como le venía diciendo, esto es un pionono, con una masa con miel, en base a miel, manteca y miel, y con una crema yatilla y con un poquito de frutilla natural, creo que ahí también las chicas en la cocina hay que agradecerle, no, ahí está, ahí está, vamos a hablar con la chica, Lucy, y las nenas, y las nenas, y las nenas que están, bueno todo el staff de acá, somos de acá, con lo que te veo, tenemos siempre, estamos colaborando, bueno, amigo, me lo deja aquí, pero ahora la voy a entrar, con gusto, tenemos, no, usted quiere, lo dejamos acá, bueno, tenemos lo que ya le vamos a entrar, porque vamos a seguir, déjamelo ahí para que nos tome la cámara, déjamelo más en medio ahí, ahí está, ahí está, ya la vamos a entrar conmigo, y salud, miren, bueno, lo aprovecho, gracias, muchas gracias por haber venido, no, gracias a vos, Carlito, por habernos sentado acá, podemos encontrarnos algún evento por ahí, sí, ya nos vamos a encontrar, sí, sí, estamos siempre en esta misma rama, gracias también a usted, Carlito, la verdad que, muy bueno lo que ha hecho, gracias, Carlito, permiso, bueno, muy bien, el Cabe, ¿no?, ya sinónimo del arte culinario colonense, mire, está, pionono, en base de miel, frutilla, hay que agregarle a la frutilla al postre, siempre se dice, ¿no?, ahí tenemos las frutillitas, ya las vamos a estar compartiendo, yo quiero que me cuente una anécdota, porque usted, gracias a esto, que se le dio la posibilidad de haber salido campeón argentino, y ha cocinado, le han ido a asar allá, al Chaco Salteño, y han tenido la posibilidad de darle, de comer al Chaco Salteño, ¿es así? Sí, 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 sí. Bueno, antes de empezar, después meternos de lleno con el Chaco Salteño y esos asados que va a haber la próxima fiesta, para ser más lleno allí, el Chaco Salteño, Carlito, vos me hiciste una anécdota ahí, viste que siempre el aperitivo, se lo toma tranquilamente, mansamente en la parrilla, y me contaste una historia que me pareció muy rica, y a veces uno se ríe, ¿no?, porque dice, ¿qué va a tomar Manao el Chaco? Y vos me contaste una historia muy particular, una anécdota que no se la conoce, hoy vemos la propaganda de Manaos, esta gaseosa argentina en las Islas Malvinas, está haciendo trascendencia a nivel nacional e internacional, pero contame lo que sabés vos, y que muchos, me imagino, no lo saben. Contárate a la audiencia cómo nace Manaos. Manaos nace por un señor que trabajaba en Coca-Cola, un día tuvo un problema en Coca. Acá en Argentina. Sí, acá en Argentina, tuvo un problema con lo de Coca y lo despidieron. El muchacho se deprimió, se encerró en su casa, siete meses y algo, estuvo encerrado, no podían sacarlo ni al médico, a nada, no quería salir del lado, y un día se levantó la cama y dijo, le tengo que hacer la competencia a Coca. Y ahí nació Manaos. Y ahí crea una fórmula. Sí. Mirámos cómo se fue metiendo Manaos. Y el chaqueño toma Manaos. Sí, es muy amigo del chaqueño. Sí, te pregunto usted, ¿el chaqueño toma Manaos? Porque mucho lo creen. ¿Toma Manaos? ¿Toma Manaos? Con vino. Ah, con vino, ahí está. Vio que no fue el mentiroso, ¿toma Manaos? Con vino. Está bien, está bien. Bueno, José, qué gusto haberle ido a cocinar allá al chasco santeño. Sí, nosotros muy agradecidos a la gente de la fiesta de la Saga con Cuero, más que nada a Chano María, que es el presidente de la comisión del Club de Viales, que él nos invitó a ir. Un día estábamos chateando en el Facebook y me dice, che, dice, José, no tenés ganas de ir, dice, a la fiesta del chaqueño, dice Azar. Y le digo, sí, me encantaría. Le digo, bueno, dice, después nos vamos a poner bien en contacto y vamos a ver cómo hacemos. Y bueno, pues un día me llamó, me pidió mi número de teléfono, me llamó, dice, mirá, José, pasa esto. Dice, es ir a colaborar. Nosotros vamos con la fiesta de la Saga con Cuero, yo llevo la gente del club, vamos todo gratis. La fiesta va a colaborar con la fundación del chaqueño, que ayuda a tanta gente allá en el norte salteño, ¿no? ¿Recordás el apellido del presidente del Club de Viales? Del Club de Viales, Chano María. O sea que Chano María es muy amigo de Héctor Laca, nosotros con Marcelo Ramúz, con Guillermo de Sanquero, tuvimos a Héctor Laca sentado aquí, es presidente de la multinacional FACIT. Bueno, FACIT ha llevado, justamente como lo llevó a usted así, a Salta, ha llevado a Córdoba varias veces a los amigos allí de Viales, a los asadores, y fue una ayuda, un respaldo espectacular, que una vez Héctor Laca, cantante, fue a cantar a Viales, contó esa anécdota aquí, antes que el chaqueño para vecino. Y el presidente le dice al locutor, vos lo presentaste así nomás, sí, vos me dijo lo presente, este es Héctor Laca, es el que nos ha dado una mano para que esto progrese. Y vos sabés que subió el locutor, lo presente, Héctor Laca, le dijo que era presidente, fue a seguir, aparte las canciones que había hecho Héctor Laca ahí, el público no dejaba bajar después, después estaba el chaqueño. Él es muy amigo del chaqueño, Héctor, y cuando baja le dice, mirá, te dejé el público caliente, el chaqueño. Pero digo, qué lindo estar compartiendo ahí con toda esa gente, ¿no? Sí, sí, la verdad que para nosotros, recontento. Una experiencia linda. Una experiencia, más que nada, Carlito. Una experiencia, exacto. Una zona muy difícil para llegar. Es una zona muy pobre a lo que se vive acá. Es una zona que no hay nada, monte, monte nomás. No hay animales, los animales que hay son muy pobres. Para muchos lo que dicen, ¿no? Bueno, el Chaco Salteño, está el Chaco Nayín de la provincia, está el Chaco Santafecino, que le canta también Horacio Guaraní a veces, al Chaco Santafecino. Pero digo, por ahí, muchos a veces no conocemos lo que es la República Argentina. En muchas provincias hay necesidades, ¿no? Como en todos lados, pero en esa zona hay mucha necesidad, Carlito. Es un festival que se hace todo para hacer beneficio para la fundación que tiene el chaqueño, que se llama El Rancho Ñato. El Rancho Ñato. Esa es la fundación de él. Sí, esa es la fundación que tiene. Que ahí, bueno, van haciendo beneficio. Tienen una sala de primer auxilio que no había, una ambulancia que pusieron para la gente de ahí. Tienen ambulancia para poder sacar a la gente del monte cuando se enferma y eso. Es una zona que no hay nada, nada. ¿Eso se hace todos los años? Se hace todos los años. Bueno, ustedes tienen la remera ahí que dice el 14 festival ahí. Sí, hicimos cuatro festivales. Este fue lo que nos dieron allá por haber ido a colaborar. A ver, mirá qué buena, qué buena remera. Lo más cerquita, Tartagán, 95 kilómetros. Ah, lo más cerca, 95 kilómetros. Sí, pero el camino para llegar, a ver, es puro monte y camino de tierra. Monte y los puentes son todos angustos que pasa un solo vehículo. Viene uno, tiene que parar al otro, puentecitos de madera, de tabla. Se mueven todos. La zona, yo me vine mal, le decía a él, y lo hemos hablado con él y con la gente que habló, de la pobreza que uno vio. Acá cuando la gente te dice que tenemos pobreza, a ver, no sabemos lo que pobreza. Qué bueno que les cuenten ustedes, que ustedes estuvieron, ¿no? Hay que colaborar, hay que ayudar siempre. Exactamente. A nuestros hermanos acá en la Argentina teníamos mucha pobreza. Yo le... Nosotros se le dio a comer a la gente de ahí, a los aborígenes que le dicen ellos. Por eso, le picábamos así y comían así como animales, así. Oh, no te puedo creer. Así. Y ahí a una bolsa lo que podían llevar. Y comían caliente, así caliente, que uno no podía ni tocar, le echaban igual a la boca. Es que nosotros a ver, cortábamos el asado con tenedor y uno está acostumbrado. Sí, mucha gente, mucha gente. Y hay bastante, una población de indígenas, no sé cuánta cantidad, pero hay mucho. Hay mucho ahí. Y ahora sí, un respeto, nosotros asábamos en un cuadrado que había un alambrecito, que vos le levantaba, el pie lo pasaba. Ah, cuando vos lo llamás, que le va a dar, sí vienen, pero si no, ellos te miran, te miran más, no te piden nada. No te piden, no te hablan nada. Después, cuando vos cortaste, pusiste las tablas ahí, ellos vinieron, eso sí, con la mano, Abel, y después las indias, adentro de la ropa así, una bolsita de nylon a llevar todo lo que sobra. Todo. Todo lo que podían llevar, llevaban. Qué bueno que lo cuentes, por eso. Y lo que comían ahí era como vos le daban un perro en tu casa. No te puedo creer. Es triste, triste. ¿Se empiezan volver? Sí, yo primero había dicho, nos habíamos pegado en la calzada, porque son, y pusimos 23 horas para ir a ver, y 19 horas de vuelta. Fuimos a una tráfica, le prestó el municipio de Viale a la fiesta de la zona con cuero, y son muchas horas y nosotros llegamos allá, medio sin dormir y nos pusimos a hacer chorizo el toque, hicimos... ¿Cuántos animales había? 25 media red, teníamos. 25 media red se hizo. Y a su vez se mató un animal un día para hacer con cuero, porque ahí no se conoce. No se conoce lo que era hacer con cuero. Sí, se mató un animal que tampoco es un animal apto para lo que se hace, porque no hay pasto, no es lo mismo. No es la pastura que hay acá. No, no. Pero igual se... ¿Qué esperías? Ahí un frigorífico de Santiago le cedió al chaqueño un camión con cámara de frío, con 25 media red, y había chancho y todo, y el primer día nomás que llegamos para estrenarnos, 150 kilos chorizo hicimos para asar, y bueno, se ocupaba para asar, se ocupaba para hacer locro, el ejército ocupaba para cocinar a los aborígenes y a la gente que iba a colaborar. Sí, todo en el mismo festival, había todo, vamos a decir, un tejido así a la vuelta perimetral, y cada portita tenía un candado o un gendarme, y los que teníamos la cintita caminábamos todo el día ahí adentro, sino después la gente camina por unas calles laterales, que van al festival, viste, y los que trabajábamos ahí adentro teníamos unas brazaletas, así como te dan en cualquier festival, y los gendarmes y el ejército cocinaban para darle comer a los lugareños, ahí también. A los lugareños y todo esto. Qué bueno. Y bueno, ahí el chaqueño hizo un pozo de agua, llegó la luz, te cuenta la gente que si no fuera por él ese paraje, está llegando el paraje de Rancho Ñato, está en Santa Victoria, 95 kilómetros de tal pueblo más cerca que es Tartagal, pero camino inópito. Y puede tener Formosa más adelante, ya pasa Formosa. Una experiencia tremenda, sabemos que los tiempos en los medios apremian, que tenemos hablando de esta anécdota, porque es bueno que lo cuenten, que lo compartan con la teleaudiencia, porque uno a veces quiere ayudar también con mucha gente de otros lados, pero acá en Argentina también tenemos los nuestros, ¿no? No, creo que tenemos que tener prioridad con los nuestros. A ver, hay gente que lleva mucha donación a esa zona, que va a ver el festival y lleva donaciones. Ahí nosotros charlábamos mucho con una señora de La Plata, todos los años va a ver en una camioneta, lleva golosina, juguetito para los chicos, ropa, y después ella va en una carpa con la hija, un hijo más chico, y prepara todo, bolsita, y todo el día con una canastita regalándole así a los chicos adentro del festival. Ella va todito los años. Hay gente acá de Colón también que hace lo mismo, y bueno, hay conjuntos, agrupaciones, y eso es lo bueno, ¿no? Yo lo que pensaba, Abel, si el año que viene uno tendría la posibilidad de ir de vuelta a que nos inviten de véale o algo, yo, una de mis metas sería conseguir gente acá y concesión que colabore, pero me faltaría, lo importante, un vehículo para llevar, porque vos para hacer semejante cantidad de kilómetros, ¿cómo lo llevás, Abel, agua, ropa, medicamentos? Que salga acá del programa Somos de Acá, más o menos si consigamos un vehículo. Y sería un camión, lo ideal, Abel, algo... ¿Para llevar qué? Y para llevar lo que se pueda juntar, ropa, agua, medicamentos, lo que sea, porque es una zona tan carente, Abel, de... ¿Qué fecha venía hacer esto? Y esto lo hacen siempre en julio. ¿En julio, en invierno? En invierno. Bueno, vamos a ver, no es el frío que hace. Por ejemplo, de día, vos andabas de remerita, de noche se ponía frío, de noche es frío, frío, pero durante el día andás de remera. Unice, un gusto seguir compartiendo todas estas anécdotas que han tenido gracias a este campeonato argentino que han logrado un buen alay del asado, campeones argentinos del asado, y que han tenido otra experiencia, como decía Carlitos, son experiencias de vida que a uno lo van formando también, le siguen endureciendo la cáscara, no del lomo, porque ver todas estas cosas, vos decías, el cansancio que te llevó a ir y venir, pero vos si te toca volver, vuelvo otra vez, sí, primero dormíamos 3 horas y media, 4 por día, porque se asaba al mediodía, a la mañana, para dar de comer a la gente al mediodía, y ya terminabas al rato y tenías que ir a preparar la carne, a condimentar, no sé si vos viste fotos de la que yo te pasé, cazábamos los chorizos de los bifelomos, los mechábamos con verduras, los cocíamos, se tiraba la parrilla y ya asaba para la noche y el festival terminaba a la madrugada, la noche que tocó el chaqueño, que fue el sábado de la noche, el chaqueño subió a las 2 de la mañana al escenario, y se bajó a las 6, y a las 6 subió Facundo Toro y se bajó a las 8 de la mañana, y el chaqueño volvió a cantar con Facundo Toro, a las 8 de la mañana, para que uno vaya dignificando y significando lo que es también justamente este festival. Y otro gran persona que la verdad que no lo conocía, le había escuchado unos temas, gran persona, que hablé mucho con él, Sergio Galleguillo. Ah, Galleguillo también. Muy buen tipo, se ve que tiene un corazón de oro, viste. Y ellos van a colaborar también. Ellos van todos a colaborar, lo único que ellos cobran es el, vamos a decir, el viaje, por ejemplo, el avión, ir hasta un lugar, eso, pero después cantan gratis, andan dentro de la gente ahí. Carlito, un gusto amigo, gracias por venir, gracias por haber asado, gracias José, Piritola y Beto, para los amigos. Quiero que les dejen un mensaje final. Primero, Carlito, agradecimiento, a quien quiera agradecer, por supuesto, todo el festival que se te ha dado, tu familia que te está mirando, y un mensaje final también a la gente, en esto también de despertar un poco la solidaridad, que es bueno a veces, y que tenemos que tenerlo en cuenta, que aquí en Argentina nuestros hermanos nos necesitan. Sí, acá en la Argentina hay muchos, toda esa zona de allá de Salta, Chaco, toda esa zona es, precisan mucha, mucha, mucha ayuda. Qué bueno. Y eso tuviera que hacerlo en sí, tuviera que ser la política. Sí, el Estado, el Estado, comparsa de eso, totalmente. No, no, no. Pero yo te digo, pero como argentinos nosotros... Pero los tienen olvidados, el Estado, esa gente las tiene olvidadas. Muy olvidadas. Y esa gente, que voy a decir, aborígenes, son los dueños de la tierra. Claro. Por ahí el español vino a colonizar, ya vamos a tener otro tema, pero tenemos que tener mucho respeto. A esta gente principalmente, el mayor... Son nuestras raíces. Son nuestras raíces. Son nuestras raíces. Olvidados, olvidados totalmente, que no tienen documentos, algunos no tienen... Se acuerdan para la época de ir a votar, los cargan arriba de un camión, los llevan a votar y olvidarte. José, para vos también, agradecimiento y mensaje final a toda la teleaudiencia. Bueno, yo primeramente agradecerle a mi familia que me apoya en esto, que muchas veces uno labura toda la semana en el trabajo que uno tiene, y el sábado y domingo se toma el buque para ir a hacer un asado. Y bueno, y ya te digo, Abel, lo que a mí me gustaría el año que viene, si se puede, es juntar una buena colaboración, un camión que nos apoye y llevar mercadería y cosas para la gente que tanto lo necesita. Vamos a tratar de conseguirlo acá, con el programa Somos Acá, y vamos a tratar de también ser partícipes y me gustaría ir también. Yo te digo, Abel, yo creo que con los conocidos que uno tiene, uno llegaría a juntar muchas cosas. Totalmente. Gracias, Carlito. Bueno, un gusto. Gracias, José. Bueno, Abelito, gracias por habernos invitado al programa. Somos de Acá. Programa que uno a veces lo hace así, sin producción previa, y se sensibiliza cuando escucha estas anécdotas, estas noticias que uno la tiene aquí por ahí, un poco descuidador en el sentido de la información, pero cuando llega gente que dice, fui al campo, al norte, fui al Chaco Salteño, fui a los aborígenes allá de Salta, Jujuy, y realmente hay miseria. Quiero agradecerle profundamente a Carly, a Ita, que tuvieron, por supuesto, de 10 con este potre, ya lo vamos a empezar a degustar. Claro, teníamos que conversar esto y a veces estar compartiendo por ahí algo tan rico con esta noticia que nos estaban dando también Carlito y José del hambre, que se pasa realmente allí en el Chaco Salteño y tener un chaqueño para vecino, tener un Jorge Roja, un galleguillo, que por ahí ellos desinteresadamente aportan, por qué no todos poner un granito de arena y aportar también para toda la gente argentina. Ponemos punto final a este programa, queríamos tener a los campeones argentinos de donde se trataba este programa, y bueno, nos metimos más que nada en el final con este tema también tan importante. Esperemos que el programa haya sido del grado de todos ustedes, nos reencontramos la próxima semana. Chau. Somos una charla en el café de cada esquina, somos ese mate compartido en la cocina, somos cantautores en la ducha, en la cancha y en el bar, somos de acá, somos el país de las trece maravillas, somos ese country justo al lado de la villa, somos una infancia de pelota y figuritas y algo más, somos de acá, somos de acá. Si nos visitas, te enamorarás de nuestro chamuyo, industria nacional, y si sos varón, anda con precaución, las minas de acá explotan de verdad. Si naciste acá, si naciste acá y cruzaste el mar, como en aquel tango, siempre volverás. Y yo que en mi piel llevo tu piel, porque aprendí a crecer acá, ya no me voy más, yo soy de acá. Somos un buen polvo y el asado con amigos, si la vida miente le cantamos falta envío, y si el río se llevó la plata, no vamos a cartonear a orillas del mar. Somos de acá, somos de acá, somos argentinos sin domesticar, somos la soberbia y la chispa genial, la bandera estreñida de los locos sin atar. Y le damos palos a la argentinidad, pero narregamos del campo a la ciudad. Todas las gargantas con arena de este mar se encontrarán en la popular. Somos argentinos, luchando contra molinos, sangrando por un siglo, mal vendido, mal parido, por espejos de colores, por payasos y traidores, que se toman todo el vino, pero nunca vacaciones. Somos todo lo que fuimos, lo que no pudimos ser, el Titanic que se hundió y que de repente vuelve a aparecer, es como un chiste de argentinos que no lo entendí muy bien. Por si acaso igual yo me río, para no llorar también. ¿Sabes por qué? Por la furia, la emoción, el orgullo y el dolor de ser un argentino, uno más, igual que vos. Somos de acá, somos de acá, somos argentinos sin domesticar, somos la soberbia y la chispa genial, la bandera estreñida de los locos sin atar. Somos de acá, somos argentinos sin domesticar, somos una mezcla milagrosa, para bien y para mal. Somos de acá, somos de acá, somos de acá, somos de acá.